¡Vamos! Y a mi vera está Paco González, todo preparado para que comience el nuevo partido de la Liga Española. Hoy disfrutaremos viendo al Atlético de Madrid, con el Atlético de Bilbao como rival. Ojalá veamos algún golito tempranero, que he tenido un día duro y vengo cansado, seguro que eso me despeja. El argentino Correa está más que acostumbrado a ser revulsivo en los partidos. Últimamente este jugador es sinónimo de gol, solo hay que ver los tres tantos que ha marcado en los últimos tres encuentros. ¡Madre mía! Este tiene que ser uno de los campos más nuevos en los que ha estado. ¿De qué año es Paco? El King Abdullah Sport City es de 2014 y lo levantaron de la nada. Todo esto era desierto, Manolo. Es de cuatro y los dos atacantes. ¡Pimpán! Hasta que Cíter empieza el partido y juega el Atleti. Supongo que los visitantes volverán a salir con esa actitud tan amarrate y de siempre. ¿O no lo crees así Paco? Pues te diría que sí, ese ataque es peligroso. Pero qué grande es este tío de poner delante y se apaga la luz. ¡Qué pedazo de parada de Oblak! ¡Magnífico saque! ¡Ojo que el cuero queda suelto! Segunda oportunidad, Oblak en su línea, que se ha estirado a salvo a lo que parecía el gol. Mueve la pelota el Atleti de Cine. ¡La retrasa ahora! ¡Chuta ahí! Rechaza el guardameta. Gol del Atleti. Estos goles tras rebote parecen fáciles, pero hay que estar ahí. Un gol de Killer, en mi opinión. Y ahí vemos al entrenador, con sonrisa triunfante. Las cosas van bien tan popa. Vita el peligro robando el esférico. ¡Lecue! Se lo está poniendo complicado. Muy buena presión en campo contrario. ¡Gol, gol, 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 gol! El encuentro vuelve a empezar con el gol del Atleti. En el banquillo tienen que estar, que echan chispas. Se ha dejado robar la cartera y han terminado recibiendo un gol. ¡Qué contento está el Cholo con el empate! Pocos entrenadores viven así los partidos. Corta el pase y puede haber contraataque. Si siguen así el rival, les va a ir a apretar. ¡Ojito que pueden romper las tablas! ¡Gol, gol, 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 gol! Oye, Paco, no hace falta ser rappel para adivinar que hoy le iban a marcar un gol jugando tan atrás. Se ve clarísimo desde todo el estadio. Debe ser que desde el banquillo no se ve, Manolo. Veamos de nuevo el gol en la repetición. Estaba claro que no iba a perdonar desde ahí. Encontró la posición perfecta para el disparo. ¡Gol, gol, 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 gol! Para el equipo. Balón en juego que saca al área. Coque. Buena entrada, el balón no tiene dueño Raúl García Y evita el peligro desviando el disparo Qué gran parada para alejar la pelota de los tres palos William Dani García Los primeros 45 minutos no van más de sí ¿Cómo están viendo el encuentro Paco de Correa? Hasta ahora su gol es el que le permite a su equipo ir por delante en el partido Así que buena primera parte la suya ¡Pim, pam! Hasta que Zitten empieza el partido y juega el Atleti Pero qué grande es este tío de poner delante y se apaga la luz ¡Qué pedazo de parada de Oblak! ¡Magnífico saque! ¡Ojo que el cuero queda suelto! ¡Segunda oportunidad! Oblak en su línea Esa estirada salva lo que parecía gol La retrasa ahora ¡Chuta ahí! Rechaza el guardameta Gol del Atleti Se lo está poniendo complicado Muy buena presión en campo contrario Gol, 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 gol Oye Paco, no hace falta ser Rappel para adivinar que hoy le iban a... Williams ¡Chuta! El portero ha estado espectacular en esta acción Esa parada puede ser... El Atleti sacará en la segunda parte El defensa no puede con él ¡De calma el juego! El portero no ha estado muy acertado Suárez Otra vez Suárez Vaya parada del portero Es un gato que evita el chicharra Increíble, Marolo No se ven paradas como esa Unos centímetros pueden marcar la diferencia en este deporte, Marolo Si hubiera dado en el interior del palo, para adentro ¡Qué bien el empate! Rechaza el guardameta Gol, 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 gol Llega el empate, llega el gol Que vuelve a darle emoción al partido Y el entrenador está que echa chispa Buen remate al segundo palo que provoca un rechazo peligroso Claro, y solo hacía falta que alguien apareciera para rematar a gol Y así ha sido Se adelanta todo el mundo Y consigue el tanto Al Cholo no parece haberle sentado muy bien ese gol Y no es para menos Se les complica el partido Se quedan sin tiempo González En cuanto nos demos cuenta el partido ya se habrá acabado ¡Ojo Manolo! ¡Hay peligro! Parado de post-reglamentario ¿Cuánto más se va a jugar? Se van a añadir dos minutos efectivamente Manolo no sé si ha contado muy bien la verdad Entendido, gracias Suárez Buen robo pero despeja nada Nadie se lleva la victoria tras los 90 minutos La retrasa ahora Chuta ahí Rechaza el guardameta Gol del Atleti Se lo está poniendo complicado Muy buena presión en campo contrario Gol, 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 gol El encuentro vuelve a empezar con el gol del Atleti Si siguen así el rival Les va a ir a apretar Ojito que pueden romper las tablas Gol, 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 gol ¡Increíble, Marolo! No se ven paradas Balón dividido y en tierra de nadie Rechaza el guardameta Gol, 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 gol Llega el empate, llega el gol Que vuelve a darle emoción al partido El partido Gol, 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 gol Para Vendres se tira Ya es tarde para arrepentirse Oblak impresionante Eso es, penalti bien tirado, gol marcado Atención, es el momento decisivo Si no marca, adiós Lo ha parado, vaya victoria más dramática Tiene que doler perder un partido así Lo siento por el chaval que ha fallado el penalti Pero el portero ha estado increíble Y le ha leído la intención Y le ha leído la intención 7,173 jurídica Y le ha leído la intención Y le ha leído la intención La retrasa ahora Chuta ahí Rechaza el guardameta Gol del Atleti Se lo está poniendo complicado Muy buena presión en campo contrario Gol, 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 gol El encuentro vuelve a empezar con el gol del Atleti Si siguen así el rival Les va a ir a apretar Ojito que pueden romper las tablas Gol, 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 gol Oye Paco no hace falta ser rappel para adivinar que hoy le iban a... Otra vez Suárez Vaya parada del partero Es un gato que evita el chicharro Increíble Marolo No se ven paradas como... Balón dividido y en tierra de nadie Rechaza el guardameta Gol, 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 gol Llega el empate Llega el gol Que vuelve a darle emoción al partido Lo ha parado Vaya victoria más dramática Tiene que doler perder un partido así Lo siento por el chaval que ha fallado ¡Aplausos!